La Vuelta Y no ha sido hasta Hoy o 12 que hemos empezado A jugar bastante más ordenado Y ahí nos hemos dado algunas opciones Y sí, es verdad que nos hemos Acabado sintiendo mucho mejor al final Y nada, a seguir en esa línea Para el último día hacerlo todo Has pasado mucho tiempo entrenando Tanto dando volados como pateando, ¿has encontrado alguna cosilla? Sí, claramente Tengo Tengo muy claro Para el tema que ha pasado hoy en el campo Es lo que tengo que trabajar Y eso hemos hecho al acabar Así que nada Hemos descubierto un par de cosillas Que ya sabía Y a ponerlo en práctica Cuéntanos la Vuelta de hoy Bueno, no he jugado mal del todo La verdad que puede haber hecho pocas Es verdad que el juego no ha sido espectacular Pero unos cuantos fallos tontos Y bueno, al final te vas con menos dos Que es una vuelta Mediocre, digamos Y cuando debería haber medido con menos cuatro o menos cinco Pero bueno, algo mejor que ayer, sin duda ¿Qué podemos esperar mañana? Bueno, a ver si mañana sale una buena vuelta, ¿no? Se junta un poco todo Es verdad que tampoco estoy jugando muy allá Pero bueno, tampoco mal Así que soy capaz de poner al juego del T Y dejar algún wedge cerca Y meter algún pat Yo creo que puede hacer poca Pues aquí desde el Patent Green Donde Adri está metiéndose Una buena sesión de entrenamiento La verdad que la jornada ha sido dura Porque hasta lo Jones Hemos cogido una calle Y jugar desde el Raz en este campo Es muy duro, ¿no? Eso nos ha acompañado un día En el que no ha metido pads Ha fallado demasiados pads Hemos contabilizado hasta nueve pads De cuatro metros para dentro Donde tienes que tener, por lo menos, un 50% De conversión Pues ahí se nos han ido muchos golpes, ¿no? La parte positiva Que a partir de hoy 11 Ha empezado a pegarle bien de nuevo De hoy 11 hasta el final Su golfe ha sido muy bueno Hemos hecho tres verdis bien Y podía haber caído alguno más Y la quizá no tan negativa Es que en el último video Pues hemos hecho tres partes Desde ningún lado, ¿no? Pero bueno Con confianza de que era mañana Y esperamos hacerlo mejor ¡Suscríbete al canal!